El día de hoy presentaré ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Fiscal, ambos para el Distrito Federal, con el objeto de regular el estacionamiento en la vía pública, conocido comúnmente como parquímetros. Esta iniciativa responde a la necesidad de establecer un orden en el caos vial que día a día se vive en las colonias de mayor afluencia vehicular de esta ciudad y regular el estacionamiento en la vía pública. Sabemos que la instalación de parquímetros resulta una tarea indispensable para resolver el problema de saturación de las calles. Actualmente, y como se ha venido anunciando en los medios de comunicación, se pondrán en operación alrededor de 666 parquímetros en distintos puntos de la ciudad que se van a instalar y operar por la empresa denominada Operadora de Estacionamientos Bicentenario S.A.D.C.B., a quien se le otorgó la concesión por 10 años para el proyecto en febrero de este año, empresa que hará una inversión, de acuerdo con el proyecto, total de 157 millones de pesos. Por la derrama económica que representan los parquímetros, es que consideramos necesaria la correcta regulación de los mismos y de su operación, así como la transparencia de los recursos generados por dicho concepto. y que la autoridad del espacio público invierta el 100% de la utilidad neta que reciba en mejoras para el entorno urbano de las zonas donde se instalen los parquímetros. Por ello, la iniciativa que estamos presentando contempla los siguientes elementos fundamentales. Primero, proponemos que haya tarifas diferenciadas por horario. Segundo, proponemos también ampliar los horarios de operación de parquímetros. En el reglamento y hasta el día de hoy, los parquímetros que operan, operan hasta las 8 de la noche. Lo que estamos proponiendo es que su operación se amplíe hasta las 12 de la noche. Por otro lado, también estamos proponiendo el tarjetón gratuito a los residentes de las colonias. Por otro lado, también está la creación de un comité de control y fiscalización de recursos en la que se establece que este comité tenga la decisión de cómo y en dónde se invierten los recursos. Por supuesto, la aprobación de esta iniciativa modificaría el reglamento que actualmente opera en beneficio, por supuesto, de esta iniciativa de los vecinos de las zonas en donde se instalen los parquímetros. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.